¡Hola! ¿Qué tal amigos? Acaba de salir lo que es el capítulo 58 de Skibidic Toilet. Después de mucho tiempo esperar, ya salió por fin. Así que bueno, vamos a reaccionar, vamos a comentar y vamos a decir nuestras teorías que tenemos alrededor de esta serie de Skibidic Toilet. Así que bueno amigos, quédate a ver este vídeo al final porque va a estar épico. ¡Comenzamos! Ok, vamos a ver este vídeo. ¿Pero qué está pasando amigos? ¿Será el fin de los cámaras? Vamos a ver amigos, ¿qué está ocurriendo amigos? ¡No! ¡Miren! Alguien tiene que salvar a estos tipos. ¡No! ¿Qué le estás contando amigos? ¡No hermano! ¡Miren! Vino el titán Spikerman a salvar las papas. Obviamente tenía que venir. Está enojado, ¿eh? Lo hicieron enojar y ahora está buscando venganza. Yo creo que ya aquí nadie los va a parar. Nadie va a parar al titán Spikerman y al titán Cámara, ¿eh? Ya son demasiado fuertes. Algo tiene que pasar aquí con la historia porque si no... ¡Vean! Tremendo poder que tiene ya el titán Spikerman. No puede ser amigos. Me estoy estremeciendo de la emoción. Vean nada más. Hasta está el Cámara Titán. ¡No amigos! Y vean esos últimos... Se salvaron, ¿eh? Se salvaron. Y bueno, como ustedes saben, normalmente vemos lo que es la primera impresión de la serie. Y obviamente vamos a ver en Cámara Lenta algunas curiosidades, mi opinión y más cosas. Vamos a verlo. Cámara Lenta, menos 5 ahí y le damos acá y vamos a ver el comienzo de esto. Como pueden observar... Eso está raro, ¿eh? Como que se lo quiere comer al cámara, pero pues no se lo come. O sea, nada lo está viendo ahí. Y este ya se lo está comiendo, como pueden observar. Por acá tenemos algo, ¿no? Creo que sí. A ver, el panorama. Este es un edificio. Esto... Bueno, aquí todo bien, ¿no? Todo bien. No encuentro al hombre que siempre está por ahí. Oculto. No se ve. No se llega a ver el hombre, amigos. ¿Dónde estará? ¿Estará en algún edificio? Pues no. No lo encuentro, no lo hallo. Pero podemos observar esto. Esto es curioso. Yo sinceramente no me había visto que este... 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 Eh... Speaker... Digo, este speaker. Este toilet estuviera clavado. ¿Ya vieron ahí? Está... Clavó al cámara, clavó a otro cámara. Una bocina de un speaker más. También la clavó ahí. Y eso es curioso. Es la primera vez que vemos en un Skibidic Toilet esas imágenes de los hombres ahí muertos. Bueno. Ah, creo que por acá se ve algo curioso. Creo que de este lado izquierdo por ahí puedo observar como que algo... No sé si esto que marco aquí, donde no sé si se vaya a ver mi ratón, sea una persona. Porque yo le veo una sombra de algo, ¿eh? Nada más que no puedo distinguir muy bien. Pero bueno, obviamente aquí ya viene nuestro salvador y señor Titan Speaker Man. No puede ser. Este es mi titán favorito. De una vez les digo. La verdad es que es fabuloso. Es fantástico. Es súper genial, amigos. Qué bueno que regresó. Y de la mejor manera. Y aquí no sale el Skibid Toilet por lo que veo. Pero... Oye, aquí... ¿Vieron eso? ¿Vieron, vieron eso? ¿Vieron eso? Sale... Ahí se mueve algo. Se mueve súper rápido. Se mueve muy rápido. Miren, miren ahorita. ¿Vieron? Se mueve una sombra. No sé de qué es. No sé de qué sea. Pero está raro eso, ¿eh? Nunca lo había visto. Vamos a ponerlo en la velocidad más lenta. Y vean ahorita lo que les digo. ¿Ya vieron eso? Ahí, en cámara lenta. Es como una... Una sombra aquí que se mueve hacia allá. No sé si sea un error del creador o algo. Pero sinceramente... Es que se ve raro eso, ¿eh? Pero bueno, obviamente vemos aquí... ¡Ah! Aquí está, aquí está. Aquí está. Lo encontré. Lo encontré, amigos. Ahí arriba está el hombre que siempre sale en todos los capítulos. Los está viendo ahí. Arriba, amigos. Ese edificio. ¿Ya vieron? Y nada más no sale. No sale en la serie. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no saldrá? Eso sí me causa conflicto. Bueno, obviamente aquí ya el poder del titan Speakerman. Obviamente los daños que hace. A ver aquí que... Aquí se ve raro. Bueno, no. Aquí no hay nada. Ah, ok. No. Aquí ya no hay nada. Y aquí estaba el del don ese. Y ya no está. Se desapareció. Pero bueno. Obviamente aquí ya todos sabemos la historia. Este chaval se desenvuelve rápidamente en todo. Y vean el poder del titan Speakerman. Yo no me metería con él, la verdad. Está muy fuerte. Ya está muy chateado. Hasta el cámara titán se impresionó de su poder ahí. Vean. No lo podía creer lo que estaba pasando. Ay, complicado el asunto, eh. Para los Skidic Trailers. Miren, ahí está el hombre. Otra vez está el hombre ahí. Acá. Y se va. Se va el hombre también. Y obviamente aquí los cámaras. Sí, con su puño. Ay, amigos. ¿Qué les puedo decir? La verdad que bastante bueno este capítulo. Es un adelanto, yo creo. De la batalla final que van a tener. Yo creo que la serie, sinceramente. Yo creo que ya está en su punto final, amigos. No sé. Ya cada vez lo veo más complicado todo. Lo veo más. Más, más, más. Que está a punto de acabar. No sé. Es mi percepción. Pero bueno. Hay que disfrutar estos capítulos. Porque van a estar demasiado épicos. Así que bueno, chicos. Yo me dije a Susarte. El Influencer. Si te gustó mi video. Suscríbete, comenta. Y deja tu like. Y obviamente comenta algunas teorías tuyas. ¿Qué piensas sobre esta serie? ¿Qué piensas sobre si va a dar un giro esta serie? Tu teoría. Coméntala. Quiero escucharla. Así que bueno. Nos vemos en otro video, amigos. Y chao.